Dos fueron las personas capturadas por las autoridades responsables del hurto cometido en el barrio Las Granjas, en donde una persona adulta mayor resultó herida. Uno de los presuntos delincuentes, quien fue linchado por la comunidad, fue llevado por la policía a un centro asistencial para que fuera atendido, y posteriormente ante la autoridad competente para su judicialización. La noche, inmediatamente ayer, se presenta un hecho funesto en el sector del barrio Las Granjas, donde dos individuos de 18 y 19 años, alias Helio y alias Wilmar, intimidaron con arma de fuego a una persona de aproximadamente 69 años. Esta persona se opone, y en un tiempo real, la gente se da cuenta. Allí tenemos un frente de seguridad instalado, activan las alarmas, la gente inmediatamente, en pro de rechazo a esta acción, sale, y nos va avisando el sitio y el lugar por donde estos delincuentes estaban emprendiendo la vida. La Policía Nacional inicia un fuerte plan, y hace un cierre rápido, pronto y oportuno, y logramos interceptar a estos delincuentes, capturándolos con un arma de fuego, e inmovilizándoles una motocicleta. Las autoridades dieron a conocer que la denuncia oportuna de la comunidad fue importante para reaccionar a tiempo y lograr la captura de los responsables de este hecho, que se presentó en la Comuna 6 de Barranca Bermeja. Confiar en la policía de a pie, cuando estamos cerca de allá, tomar contacto, tener comunicación y tener conocimiento del número de los cuadrantes. En este momento, la Policía Nacional está desarrollando y activando una serie de redes de apoyo, bien sea por avantel, por teléfono o por WhatsApp, para que la información fluya, sea constante y nos llegue en tiempo real para poder capturar y evitar que los delincuentes sigan haciendo sus fechorías. Los capturados deberán responder por los delitos de hurto y tentativa de homicidio. El estado de salud de ellos está bien, fueron llevados a revisión a un centro hospitalario, van a ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto agravado, hurto calificado y tentativa de homicidio. En este momento agradecemos a la ciudadanía para que, en caso de que lo reconozca, poder ampliar las denuncias, decirles que está a disposición el sistema efectivo por parte de la Policía Nacional, las páginas virtuales de la Policía Nacional, www.policianacional y www.adenunciar.com. Ante las denuncias de la comunidad por los constantes robos que se vienen presentando en ese sector, las autoridades dieron a conocer que se está trabajando para brindar seguridad a la comunidad y contrarrestar los hurtos en la ciudad.